El futuro a su providencia Por eso sabiendo que el tiempo es de Dios, nuestro seminario movido por glorificarle en todo tiempo y lugar Ofrece a nuestra comunidad diosesana el calendario 2023 Con una oración para cada mes Así como las fechas más importantes de nuestra fe católica Y las fiestas de las parroquias, rectorías y santuarios de nuestra diócesis Con la intención de llevar a tu hogar un pedacito del corazón de nuestra diócesis, nuestro seminario Además, al adquirir el calendario 2023 de nuestro seminario Ayudas con tu donativo de 50 pesos a la formación de los futuros sacerdotes Lo puedes adquirir con cualquier hermano seminarista o padre del equipo formador Además, lo podrás adquirir en las oficinas del Santuario del Señor del Huerto O en las oficinas del Seminario Curso Profetéutico Con tu ayuda y oración Llegaremos a ser sacerdotes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!